Concerna el capitán, asisten atrás para que la entregue desde la parte defensiva Jan Quiñones, balón sobre el costado izquierdo, Villa Mayor que mete el centro y el balón que le pega John Pájaro y queda con alguna molestia el número 11 del Boca Jun, tiro de esquina para el Quindí Se prepara Villa Mayor y ya se acerca el central del partido a conversar con él Mientras tanto vemos la jugada entre Villa Mayor y el número 11 de Boca Juniors El hombre del gol, ¿no? Sí, señor, en la parte íntima fue el golpe Sí, lo tomó desprotegido, además que le estaba saltando para impedir el movimiento de la pelota Va cobrando Villa Mayor, el centro que va cayendo, la busca con golpe de cabeza Siempre buscan al 7, Ariel Roa, que por ahora no ha podido marcar para el equipo Cuyama No, 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 no Gracias.